¿Te imaginas que encuentras un maletín por la calle lleno de millones de euros y cuando llegas al concesionario a comprarte un cochazo y llegas ahí a la inmobiliaria a comprarte una casa impresionante, resulta que los billetes eran falsos y tu gozo ha ido a un pozo? Bueno pues algo así le ha pasado a la prensa catalana y a los culés hoy con ese adiós del Real Madrid al Mundial de Clubes que ha durado un ratito. La historia es maravillosa y es de esos vídeos picantotes que os van a poner, os van a alegrar el lunes, el lunes va a estar de otra manera a partir de ahora. ¡Gracias! Dice Ancelotti diciendo que el Real Madrid no iba a disputar el Mundial de Clubes, que bueno, que la FIFA le ponía no sé cuánto dinero y el Real Madrid ya solo con jugar un partido son 20 millones de euros, bla, bla, bla. Ahora, vamos, a lo largo de la mañana se generó un ruido de la leche, el Real Madrid acabó emitiendo un comunicado oficial diciendo que no, que no había nada de eso que decía Ancelotti, que el Real Madrid va a disputar el Mundial de Clubes, que tiene muchas ganas de hecho de estar en ese torneo, etcétera, etcétera. Es una historia que ha tenido corto recorrido. Bueno, pues desde el momento en el que han salido esas declaraciones de Carlo Ancelotti hasta el momento en el que ha aparecido el comunicado del Real Madrid desmintiendo al propio Carlo Ancelotti, bueno, pues hemos vivido unas horas en las que la culerada se ha creído millonaria. O sea, los culés de repente han dicho, ¡Dios, qué barbaridad, somos millonarios! Cuidado, que todo esto tiene una explicación. Aquí os dejo la primera captura que os voy a mostrar. Diario Sport, el Barça podría beneficiarse del no del Real Madrid al Mundial de Clubes. El Club Azulgrana podría quedarse con la plaza si renuncia al Club Blanco y optar a unos ingresos de hasta 160 millones de euros. El Barça perdió su plaza al quedar por detrás del Atlético Madrid en el ranking tras la última edición de la Champions. Repito que esto ha sido minutos después de esas declaraciones o de que se conocieran esas declaraciones de Carlo Ancelotti. Y entonces, esto ha sido tal que así, ¿no? De repente está en el diario Sport ahí tomándose el café de la mañana, viendo a ver qué contaban tal. ¡Carles, Carles, Carles, Carles! Reunión de urgencia. Todos al despacho. ¿A cuál de todos? Al primero que pillemos. Al primero que esté abierto. Todos, todos al despacho. Venga, corre, 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 corre. Chicos, se plantan ahí, gabinete de crisis, o gabinete de oportunidad. Espeche todos a ver qué. Aquí en el diario Sport se plantan ahí los Carles, los Jordis, los Charles, ahí todos, todos ahí juntos reunidos. Chicos, chicos, bombazo, 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 bombazo. Ancelotti ha dicho que el Real Madrid no va a jugar el Mundial, el Mundial de Clubes. Hay que sacar una pieza ya, pero ya es ya, tenía que estar escrita. ¿Pero cómo una pieza? ¿En el sentido de que el Real Madrid ya no va a optar al septete, sino que a lo mejor se queda con el sextete? No, hijo, no. Hay que sacar una pieza en plan, el Barça se va a quedar con la millonada que no va a optar el Madrid. Es decir, los 150 millones que le iban a dar Madrid para tal, para nosotros. Para nosotros, porque como estamos justo por detrás en la clasificación esta, al no haber podido ir al Mundial de Clubes, pues ahora nos quedamos con su plaza y trincamos todos los millones. ¿Cómo que 150 millones? 150 millones. Y viene Haaland y Bernardo Silva también viene. Vienen todos. Todos vienen. ¿Dónde está la puerta? Que nos filtra la puerta a los fichajes que van a venir. Nada, la puerta está de resaca. ¿Cómo? De resaca. De resaca por lo de ayer del balonmano. Por lo de ayer del balonmano. Pero eso del balonmano, que es un penalti cuando te da el balon en la mano. No, lo del balonmano es que hemos ganado una Champions ahí de tal y está la puerta que lo estaba festejando y ahora no le molestemos. No le molestamos. Saca la pieza. Saca la pieza. Los millones. Los millones. Vamos a trincar todo. Y luego empezamos a sacar spin-offs. En plan, Bernardo Silva más cerca del Barça tras el no del Real Madrid al Mundial de Clubes. Haaland a punto de firmar por el Barcelona tras el no del Real Madrid al Mundial de Clubes. Y cuidado que menos mal que ha fichado Mbappé ya porque si no, se venía también al FC Barcelona. Lo sacamos ya. ¿Qué millonada nos ha tocado? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Echale un millón para mañana que lo mismo nos toca también. Echale un millón para mañana. Quiero un café con leche, pero con leche de oro. De oro la quiero. Que con los millones que hemos trincado. Imagínate. Bueno, pues la historia es así. La historia es así, ¿no? Entonces ellos tienen esa reunión de absoluta urgencia, ¿no? Y de repente van elaborando el artículo. Primera captura dentro del artículo. Firmado por Xavi Espinosa. Alguien se tenía que hacer cargo de esta historia, claro. La negativa del Real Madrid de ir al Mundial de Clubes puede ser una gran noticia para el Barcelona. El club blanco ha transmitido su oposición al nuevo formato del Mundial de Clubes. Básicamente. Por la gran acumulación de partidos que éste supone. En lugar de ser un simple evento de dos partidos para el ganador de la Liga de Campeones en diciembre. El Mundial de Clubes ahora contará con 32 equipos y durará casi un mes en verano al otro lado del Atlántico en los Estados Unidos. No obstante, la salida del torneo podría beneficiar al Barça. Siguiente captura. Los azulgranas se quedaron fuera del Mundial tras no superar al Atlético de Madrid en puntos del ranking UEFA. Y por lo tanto, perdía la oportunidad de formar parte del torneo. Ahora podría quitarle a su eterno rival, el Real Madrid, un lugar en el Mundial de Clubes de 2025. E ingresar un pago potencial de 150 millones de euros. Jordi, Jordi, Jordi. Llama, llama a la zona de cleptómanos del fútbol club Arceona. ¿Cómo que a la zona de cleptómanos? Sí, porque le vamos a robar al Real Madrid su hueco en el Mundial de Clubes. Se lo robamos, se lo robamos. Zona de cleptómanos. Llama y que nos den una entrevista. Y di que esta es la palanca definitiva. Que se pensaban que Gigi, Jajabar, o sea, estudios o no. La palanca definitiva es robarle al Real Madrid su lugar en el Mundial de Clubes. Soy un genio, soy un genio, soy un genio. Soy un genio o no soy un genio. Lo que eres es un zote. Ponte a trabajar. Cállate la boca que no sé con quién estoy hablando porque miro para todos los lados. Última captura. Carlo Ancelotti se ha mostrado tajante por las cifras del torneo. Futbolistas y clubes no participarán. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA quiere darnos esa cifra para todo el torneo. Pero, negativo. Como nosotros, varios clubes rechazarán la invitación. Sin embargo, finaliza Sport, la cuota de participación sería muy bien recibida por los Blaugrana. Ir hasta Estados Unidos podría ayudar a cambiar. Significaría, bueno, es que madre mía, ingresar 150 millones de euros. Las cifras oficiales aún no están disponibles, pero la participación se estima que valdrá 53,8 millones de dólares, mientras que el ganador recibirá el doble de esta cantidad. Carles, 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 ya he leído el artículo que se ha explicado en Sport. Se da por hecho que vamos a ganar el Mundial y por eso los 150 kilos, ¿no? Es correcto. Para adelante, nos da igual. Nos da igual, es cierto o mentira. Pero si vamos mintiendo toda la vida. ¿Habéis tocarizado a la puerta? Sí. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la puerta? No puede articular palabra, ¿no? Para adelante, si nos da absolutamente igual. Si la puerta es el primero que nos va a comprar este discurso. ¿Qué ha abrazado un maniquí de allí? ¿Un maniquí de un jugador de balomano abrazado? Ah, no, un maniquí con forma de canapé. Pues para adelante, portada de mañana, portada de mañana, foto de la puerta abrazando el maniquí, foto de la puerta, escúchame, foto de la puerta abrazando el maniquí, que no escuches, foto de la puerta abrazando el maniquí y el titular, la puerta abraza el Mundial de Clubes, fan, y foto de Infantino al lado, foto de Infantino sonriendo, lo queremos todo, lo queremos todo. El problema de todo esto es que luego ha salido el comunicado del Real Madrid diciendo que esto era mentira, que el Real Madrid va, evidentemente, a jugar el Mundial de Clubes y de repente tú te metes en el diario Sport y vemos esto. Son ahora mismo las 6 de la tarde, a la hora de la que estoy grabando este vídeo. Vamos a ver si hay noticias sobre que el Barcelona se va a hacer multimillonario con estas cosas. Aquí sale otro rumor de mercado, comunicado oficial del Real Madrid sobre el Mundial de Clubes, mensaje de Guardiola a Deco por Bernardo Silva, Guardiola que le dice al Barça que su puerta está cerrada, que no piensa volver a esta escombrera, Gotts se descubre a Guardiola, mercado de fichajes en directo, la operación es Sonja, vale, 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 no dicen aquí absolutamente nada, no encuentro el artículo en el que te comentaban lo que os acabo de poner, de que el Barça se iba a hacer de oro, un poquito de política, Yolanda Díaz Dimite, vale, de acuerdo, comunicado al Real Madrid sobre la condena por los insultos racistas a Vinicius, de eso ya hay un vídeo en el canal, vale, tal, a lo mejor está en el apartado del Barça, digo yo, ¿no? Me meto en el apartado del Barça, seguro que en el apartado del Barça sí que sale, a ver, en el apartado del Barça, Alarcón listo para la primera final ante el Córdoba, vale, suspense con Sergio y Roberto, vale, quitamos la publicidad que a mí no me pagan, de acuerdo, los planes del Barça con Mika Fallé, Rafinha o Hendrik, esto es para Brasil, Ángelo Stilers, lo que hemos visto antes, Guardiola, hay horarios para la final del tal, Guardiola, el Barça, la convocatoria, no sé qué, Unai disparado y hace el primer equipo, fin de vacaciones, Mariona, esto ya es de ayer, esto ya es de ayer, le han hecho, que le han hecho desaparecer, que le han hecho, ¡pum! ¡Fuera! ¡Jordi, Jordi, Jordi! ¡Cárgate eso! ¿Has visto el comunicado del Madrid sobre lo de Vinicius? ¡Qué Vinicius, joder! ¿Sobre lo de qué? ¿Van a jugar al Mundial de Clubes? ¡Cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo! ¿Cómo que ya habías cogido una entrada para la presentación de Bernardo Silva? ¡Que no viene, que no viene, que no viene, que no tenemos dinero, que no tenemos dinero! ¡Nada! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Quita, quita! A ver, el calvo este ya lo habrá cogido, quítalo de la web, que desaparezca de la web, que solo lo puedan encontrar a través de Google. ¡Fuera, fuera! ¡No queremos saber nada! ¡No hemos ido, no hemos ido, no hemos ido! ¡Si no lo voy a hablar, no hay delito! ¡Si no lo voy a hablar, no hay delito! ¡No hay delito! ¡No hay delito! ¡No hay delito! ¿Dónde está la audiencia? ¡A que no está! ¡A que no está! ¡Ah, no lo hemos escrito! ¿Quién la habías firmado? ¡Sport.es! ¡Ah, Xavi Espinosa! ¡Pues despedido, Xavi Espinosa! Ya sé que eso lo he mandado yo, pero alguien se tendrá que comer el marrón, ¿no? Pues el que lo ha escrito. ¡A correr! Y por eso, entre otras cosas, hay veces que firman como sport.es, porque si luego vienen maldadas, el que se la come es Xavi Espinosa, por ejemplo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.